Tal como estaba anunciado, durante la mañana del jueves, el alcalde de Piñas, Jose Cueva González, acompañado por técnicos municipales de la Unidad de Gestión Ambiental, inició la entrega de 35.000 plantas de café a pequeños productores que no habían sido beneficiados con este servicio en épocas anteriores en el programa de impulso a tan importante sector productivo. La entrega se cumplió en el vivero municipal, ubicado en el sitio El Trigal, a pocos minutos de esta ciudad, y constituye la continuación del programa de reconversión o resiembra de cafetales, pues la presente administración ya entregó más de 100.000 plantas, tal como se informó oportunamente, agregando que esta acción se coordina con el COFENAC. Se recordó que la presente administración municipal, en convenio con el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, también entregó despulpadoras de café, tanques para lavado, marquesinas de secado, ocho sistemas de riego por aspersión y otros materiales a los pequeños productores. Cada productor recibe no más de 500 plantas y se cumple un riguroso control de los encargados de esta área. Por su parte, dirigentes de asociaciones de agricultores cafetaleros expresaron su reconocimiento al alcalde por la ayuda que vienen recibiendo hasta estos momentos, a lo que se incluye el asesoramiento técnico de parte de los ingenieros agrónomos municipales y del COFENAC, representado en Piñas por el ingeniero Fernando Mejía.